¿Qué hace Eva Colombo? 10.000 En una contienda de 10 a 6 De 3 minutos de duración cada uno Ya tenemos a nuestro retador Con 20 años 79 kilos 300 10 peleas ganadas por knockout Ninguna perdida Oriundo de la Ribera Llega Javier El pibe Dos Santos Llega el momento De la joya nacional Con 35 años 79 kilos 200 Un récord de 114 peleas 78 por knockout Más de 8 años Invicto Defendiendo el título La leyenda viviente Un mito hecho realidad Nuestro campeón Ariel El Turco Nacer El Paragon 5 la leyenda viviente ¡Vamos, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos que se va campeón, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes no se escucha, damos, nos vamos! ¡Vamos, los payasos, tranquilos! ¡Estamos bien, estamos bien, estamos bien, mejor se punto que banca! Te quedas, te quedas quieto y lo dejas que viene, dejalo que viene, que viene que ahí no voy a esperar. Estamos bien, ¿no? No te escuchas, ¿estamos bien? Estamos bien de acá, estamos bien de acá, estamos muy bien de acá. ¿Está? ¿Está? Así que la pensás. Lo pensás y lo matás. ¿Está? Dale, no vete, no vete, no vete. Muchachos. ¿Quieres una pelea limpia, pibe? Turco, ¿quiere una pelea limpia? Repitele el reglamento, no lo quiero perjudicar. Vayan a sus rincones, sueltenos. El rincón, el rincón, ¿eh? Que se vive abajo del cuadrilátero Acá lo para desprevenidos Estabas aquí ¿Pero cómo se te ocurre escaparte así? Está conmigo, déjelo tranquilo Ay, usted no me avisa que está con usted, total Venga, vamos Uy, chesa abuela Cantino, no se le hable así a la abuela, ¿está claro? Vamos, que tienes colegio Y usted es grandulone ¿No le da vergüenza darle bolilla a un niño? Él dijo que usted le dio permiso ¿No? Bueno, si no me deja ver la pelea en tu casa Me muevo el club y listo Pues no se sienta, Jesús, sienta ¿Yo? No, qué loca Yo no veo estas inmunicias ¡Vox! Toda la experiencia de Brasil No está dejando venir al TV ¡Aloveni! 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 ¡Vos primero, vos primero siempre! ¡Vos primero siempre! Viene como camina el TV ¡Caminá, caminá, caminá, caminá! ¡Venga! ¡Venga, está muy desbocado! ¡Venga, no vayas! ¡Vanta a la derecha! ¡Vanta a la derecha! ¡Tres! ¡Venga, venga ahí! ¡Venga ahí, no! ¡Le dije que no vaya vos! ¡Venga, venga! ¡Uno! ¡Su rincón, su rincón! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo está llevando a su juego! ¡Cinco! ¡Cállate! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Cómo está? ¡Voy! ¡Aquí, dale! ¡El cuerpo de Ternas o a la derecha! Nos vendieron a entrada a Asturche en la reventa A vos te vendieron A vos te vendieron Alcohólico Salón A vos te vendieron a entrada a Asturche Ahora voy y la miro y tenía la foto de Domingo Cavallo a la entrada ¿Cómo va? Lo que faltaba Anda, vamos que mañana vas al colegio ¡Vamos! Está conmigo, ya se lo dije Me extraño, Ocho Usted es un hombre serio ¿Por qué le mete esta locura por el dolor a mi niño? Señora Jesús Haga una de esas cosas que pica usted Y para que todos coman Y yo después lo pago ¡Lo pago! Sobre todo eso Sobre todo ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde está encima! ¡Dónde está encima! ¡Dónde está encima! ¡Dónde está encima! ¡Gané! ¡Move las piernas, carajo! ¡Move! ¡Este gancho, gancho! 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 ¡Este gancho, gancho, gancho! ¡Este 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 gancho, gancho, gancho! ¡Este gancho, gancho! ¡Este gancho, gancho, gancho! Así, impecable. Tenemos un plan de pelea. Dijimos que peleás de contra. Peleá de contra. No te canses al pedo, por favor. ¿Lo escuchás? ¿Sí? Me come crudo, Ringo. No te come crudo un carajo. Vos peleás de contra. Dejalo venir y peleá de contra. ¿Está? En el calosaco para vos, te lo juro. Bueno, pensá, pensá, pensá. Gancho corto, gancho corto, eh. Gancho corto, tranquilo. Pensá, pensá. Aguantalo, turco, aguantalo, aguantalo. Estamos en el segundo recién. Aguantalo un poco. Aguantalo. No te preocupes nada. No te preocupes nada. Hay gente, hay gente. Hay gente, hay gente. Ahí no ven el espectáculo, aguantalo. No le voy a aguantalo. Vamos, vamos. Vamos. ¿Ves? Está con Ringo. Y se salejo. ¿Y pasó algo? No. No, pero no. ¿Qué pasa? ¿De qué hablan? Nada. Ah. Qué raro que viniste vos, que no te gusta el boxeo. Nos vino a acompañar a Eva. No habrás venido por Ringo, ¿no? ¿No? No sé nada, no dije nada. No sabía que estaba Ringo, ¿no? No sabía que hablan. Está bien. ¿Qué pasa? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Estás bien? No. No, Javier, 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 será más joven, pero el turco tiene más, como más latino. El turco tiene una lesión en el hombro, sabe que pega de más sema. No me discústame, señor Ochoa, discústame. A toda la federación de vos se entera, ¿no es cómo pega? Mira, mirá. Yo creo que el pie de santo tenía que meter la mano ahí en el hombro. 50 manos el pie de dos santos. ¿Eh? Quiero la mano, Javier. Dale tú, vale, vos primero, vos primero. No lo cancheríes, tío. No lo cancheríes, vos primero. ¡A lo vení! ¿Qué pensamos, Javier? ¿Qué haces? Abrí los ojos, Javier. Eso, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Uno, dos, que la duene. Uno, dos, que la duene. Abrí los ojos. Te hablamos. ¿Para qué hablo yo? ¿Para qué te hablo? ¿Para qué te hablo? Uno. Eso. Dos. Dos manos y salí. Dos manos y salí. Tres. Vamos. Camine, 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 camine. Manten al piso. Camine, camine. Aparece de todo centrado. O al primero, turco. Uno, dos, que la duene. Uno, dos, que la duene. ¡Ale, ahí! ¡Ale, Camine! ¡Tres, dos! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Se ha llegado el doy más por dos, tres! Sí, parece perdido. ¡Sin reacción! ¡No lo dejes, tirá! ¡Tirá! ¡Abajo, tirá de abajo! ¡Vamos, turco, vamos! ¡Vamos, avivantes! ¡Ahora o nunca, eh! Este tipo te quiere quitar todo, loco. Te quiere sacar todo. ¡Dale, vamos ahora, turco! ¡Pacho, dale! ¡Abrir los ojos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, ahí va vos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, turco! ¡Vamos, turco todavía! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! ¡Ahora o nunca, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Te lo sacaste! ¡Te lo sacaste, dale! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Saca manos! ¡Ahora o no te quedes quieto! ¡Saca manos! ¡Ahora o nunca, diga el campeón! ¡Dosardo se va contra las cuerdas! ¡No puede reaccionar! ¡Dosardo resiste! ¡A los hermanos como puede! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, inviquíralo! ¡Agarralo! ¡Trabalo! ¡Cállalo! ¡Cállalo, por favor, de ahí! ¡Cállalo a todos! ¡Ven, escállate, carajo, mando suave! ¡Escuchate! ¡Avis, salí de ahí! ¡Cállalo, carajo! ¡Se cae de mano! ¡Se cae de mano! ¡Se cae de mano! ¡Listiralo, vale, litiralo! ¡Tírala, osso, tirála! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, licor! ¡Ven, licor! ¡Rijones, licor! ¡Javi! ¡Javi! ¡Volta! ¡Abrí los ojos! ¡Está bien! ¡Está bien, pará, escucháme! ¡Abrí los ojos! ¡Premiso! ¡Déjenme entrar a barra! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Escuchame, Naco! Están viviendo momentos de grave tensión. ¡Págame el bote aquí! Por un lado, un de los Santos no reacciona. ¡Sacámelo, por favor! Están viviendo momentos de grave tensión. ¡El cual es que hay que hacer! ¡Sacámelo en la recocitación! ¡Sacámelo en la recocitación! ¡Sacámelo en la recocitación! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Javier! ¡Vamos, muchachos! ¡Javier! ¡Salí! ¡Ponte a mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, doctora! ¡Déjeme, déjeme, déjeme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sacámelo en la recocitación!